¿Para cuándo una guía de cómo no matar una mosca? Buah, tío, si yo te contaba el te... No sé cómo se mata una mosca. El otro día, tío, el otro, mira, la mosca esta que os he contado que no me acordaba que estuvo tres días tocándome los cojones, tío. O sea, apagaba todo. Las pantallas con lo de Black 24 horas de YouTube, apagaba todas luces, tío, y me salía al pasillo y ponía la luz para que la puta mosca se fuera la puta luz, ¿sabes? Y luego me metía rápido al cuarto y volvía a entrar la puta mosca, tío. Yo no sabía lo que hacer. Y luego, después de dos o tres días, voy al baño, que no sé si fui a mear o no sé qué fui, a laver los dientes o algo, y la veo a la mosca tranquilamente en el espejo. En el espejo que tengo. Lo de lavarte las manos y por ahí, y el espejo enfrente, el espejo muy grande. Y la veo, y digo, tío, es como la mato sin reventar el cristal. Tenía una puta rabia acumulada, tío, la quería reventar. Y no sabía lo que hacer, y cogí una toalla pequeñita de las manos, y hice así, y hice... ¡Pum, vale! Y la reventé. O sea, la reventé. Me sudó la polla, ¿eh? La reventé, tío. La maté, pero una satisfacción. Dios, tío. Tú sabes lo que es, tío, estar durmiendo, tío, y que la puta mosca no te deje dormir, tío. Que si por la cara, que si por la oreja... Que si por la pierna, tío. Ahora, si yo os contara al gardo, se lo dije, pero me llegó incluso a pasar que yo estaba ahí haciendo, pues, mis cosas, gente. Las cosas que... Las cosas que hacemos en la intimidad, ¿no? Y se me posó justo ahí, ¿sabes? Se me posó la puta mosca justo ahí, tío. Te lo juro. O sea, le pegué con una potencia. ¡Mírala, coño! Es que... Es que... No, se para. Que son rápidas, ¿eh? Son rápidas, tío. Son muy rápidas.